Hola craftuguitos, en este video les muestro como hacer unos bonitos gorritos para fiesta. Materiales que necesitamos. Cartulina de tu preferencia. Molde que les dejo en la caja de descripción. Papel crepe. Cilicón caliente. Tijeras. Liga o cordón. Bolígrafo o lápiz. Y elástico. Comenzamos trazando el molde que dejo en la cajita de descripción del video en la cartulina. Recuerda que puedes usar la cartulina del color que tú prefieras para hacer tu gorrito. Vamos a doblar ambas pestañas que nos van a servir para formar el gorrito de esta manera. Y usaremos el silicón caliente. Para pegar ambos lados. Música Ahora vamos a utilizar una tira larga de papel crepe de aproximadamente 5 centímetros. Haremos cortes de 1 centímetro aproximadamente en ambos lados como se muestra en el video. Recuerda dejar un espacio en el centro. Ese espacio nos va a servir para doblar por la mitad. Música 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 Doblamos por la mitad de esta manera. Vamos a pegar la tira de papel crepe alrededor del gorrito y cubriremos con dos vueltas de tira. Música 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 Les recomiendo utilizar silicón caliente ya que este hace el proceso más rápido. Música Música Para terminar este paso vamos a doblar un poco las pequeñas tiritas. Solo ten cuidado de no romperlas ya que el papel es muy delgado. Música Música Ahora haremos el pompón utilizando rectángulos de papel crepe de 5 centímetros por 6 centímetros aproximadamente. Música Cada pompón con 5 rectángulos. Música Vamos a juntar los rectángulos y vamos a formar un acordeón. Música 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 Gracias por ver el video. Y unimos con una liguita o un cordón de esta manera. Para cada gorrito necesitamos dos pompones y vamos a pegarlos de esta forma. Música Por último será agregarle el elástico que mide aproximadamente 40 centímetros de largo, haciendo una perforación en cada lado y sujetamos. Música Espero que este video les haya gustado. Aquí les dejo otras ideas de cómo decorar otros gorritos. No olviden suscribirse al canal y apoyarme con un me gusta. Gracias chicos y hasta la próxima. Música 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 Música